Roge Varadero en La Viola Para Varadero vamos por lo mejor que tenemos de asador Hablamos con los protagonistas del festival que celebra su décima edición Y que se va a llevar a cabo en Semana Santa Que cumpla 10 años un festival, he hecho todo a pulmón, es una alegría La Viola con Fer Molinero, viernes a la medianoche por TN La Viola con Fer Molinero